suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo analizando la situación de nuestro barcelona como sabemos el martes tenemos un partido crucial de octavos de champions contra el napoli y en mi opinión el equipo todavía no transmite confianza ni tampoco está jugando bien y depende sólo de sus individualidades para sacar los partidos adelante eso sí el equipo a nivel defensivo ha mejorado un poco y eso es muy importante referente a ese partido de vuelta de octavos de champions contra el napoli vamos a escuchar lo más destacado la rueda de prensa que dio xavi ayer después de terminar el partido con tal mallorca muy importante vamos a por ello aquí alberts en directo para el larguero de la serie mogu desde cataluña hace un momento aquí javier aguirre hablando de la min llamar ha recordado el primer día que vio a leo messi y ha dicho que la min una expresión que ha hecho él va para rata también porque se va de todos como hacía leo messi no sé qué te parece esta comparación y si entiendes este tipo de comparaciones con con messi si no le uno le benefician está claro no porque es totalmente diferente cualquiera que se ha comparado con messi ha salido perdiendo no no es bueno que lo comparemos con con messi pero sí que es verdad que hay momentos pues que además es zurdo cerrado va para adentro y te la mete por la escuadra pues bueno da la sensación que tiene tenemos flashes de messi pero no no es bueno la comparación porque al final vas a salir perdiendo estamos hablando del mejor futbolista de la historia de este deporte no mejor no compararle buenas noches mister alfredo martínez en directo para radio estadio noche donde acero es verdad que cada partido es distinto al otro pero con el nivel que ha exhibido hoy el barcelona le debería dar para para eliminar al nápoles o tiene que dar un paso adelante o es otro encuentro totalmente distinto es que será otro partido porque hoy al final es un partido muy muy rocoso donde ellos igualan en el uno contra uno en salida de balón ganan duelos físicos línea de 5 nápoles normalmente no no usa la línea de 5 es diferente es diferente el nápoles normalmente construye desde atrás mallorca es un fútbol directo segundo balón ganar ganar duelos creo que no se puede comparar el escenario es distinto pero creo que el nivel de competitividad y de activación que tenemos últimamente es bueno estamos preparados para competir el martes hola chay josep capel de la radio nacional buenas noches y felicidades por la victoria gracias me gustaría saber de cara al partido de nápoles los dos jugadores que bueno uno ha salido sustituido que es rafiña el otro acabado con molestias como eslamín si van a poder estar de cara al martes como pintan y si de los que tienes lesionados alguno de ellos marco salón sufrán podrían tener alguna opción también de llegar gracias pues vamos a ver quedan cuatro días pero hoy no hay lesiones no hay no hay sanciones tampoco es una nota positiva también y victoria creo que muy merecida muy justa hoy el equipo y otra vez nos falta creo la tónica de la temporada otra vez la efectividad que hemos generado cuatro o cinco muy claras a un equipo que normalmente vimos la semana pasada que el atacó tuvo una ocasión un tiro de couto de fuera una de sabiño poco más entonces hoy era día de que costaría les he dicho que costaría generar y hemos tenido la paciencia y la calma para para generar ocasiones hola xavi aquí el enacondis en directo para tiempo de juego de la cadena cope has dicho que estáis preparados para competir el martes hemos visto unas imágenes tuyas en la cabina que estabas pendiente evidentemente del partido del barça pero también tenías una pantalla con el partido del nápoles que acabado empatando como has visto a tu rival de champions no no yo no lo he visto no lo he visto no estaba pendiente de mi partido pero estamos a todas estamos a todas a los analistas que estaban pendientes también del resultado de situaciones que que tenemos que analizar pero sí sí lo tenemos bastante analizado pero si estamos pendientes de del nápoles que es nuestro rival claro yo soy blanco bueno ahí chavis blanco y espían disculpe que vuelva otra vez con el tema de los jóvenes no sé si para el para el club es una excelente noticia la eclosión de la miña mal también de cubarsí sobre todo de la min pero para el equipo en sí mismo es tan buena noticia que sea un chaval de 16 años el que le saque de la atolladero yo no veo ninguna mala noticia por ningún lado está claro que vosotros veréis alguna mala siempre que hay una buena automáticamente a ver qué es lo negativo pero no no si es todo positivo todo positivo y cómo le ayudan los veteranos también a adaptarse al al juego y a nuestra competitividad creo que es bueno hoy iñigo hace también un gran partido en defensa pero claro la noticia es que son los dos de uno de 16 y otro de 17 años creo que no hay no hay noticia negativa en este en este aspecto qué tal míster david berra odianos por sport tv te ves te ves fuerte ves al equipo fuerte de cara al martes te ves favorito o ves una moneda al aire un carro cruz no no yo veo el equipo bien veo el equipo solvente sí creo que hemos ganado en equilibrio defensivo sobre todo en champions penaliza muchísimo encajar gol creo que el equipo está bien hoy era un rival muy difícil muy difícil es un equipo que trabaja muy bien defensivamente que gana duelos que te lleva prácticamente al marcaje individual a salir de este duelo que ellos son fuertes hoy era un partido realmente difícil muy difícil así se lo he hecho saber a los futbolistas no el martes creo que es otro escenario y y ojalá ojalá podamos imponer nuestro nuestro fútbol el martes hola xavi alberto hernante de la la española que hasta qué punto es importante aunque sea de forma provisional que hoy estáis por encima del girona en la clasificación y a cinco puntos del madrid si también es importante claro era un objetivo y ganar y meter presión a los perseguidores no de alguna manera ahora girona y los que van delante ahora estamos segundos y es una buena noticia claro y a cinco del madrid provisionalmente pero por lo menos nuestra nuestro trabajo nuestro deber ya lo hemos hemos cumplido hola chavín por anita aquí maricardo torres del diario marca quisiera saber qué le falta a habito roque para tener más presencia en el equipo gracias no me dijo a media hora lo que es muy bueno chico que viene de de fuera que se este se tiene que adaptar que no conoce nuestro nuestro fútbol todavía pero nos está aportando y ha hecho muy buenos minutos muy buenos creo que ha estado excelente no en el en los duelos uno contra uno atacando espacios ganando esa posesión que nos faltaba nos ha dado un ataque bien ha estado ha estado muy bien diría excelente y irá entrando irá entrando poco a poco esperemos que el barça muestre su mejor versión del martes contra el napoli para poder clasificarnos a cuartos de champions porque es crucial para la economía del club ya seamos con el temazo principal se confirma una brutal noticia el barça acaba de atar el fichaje del nuevo kilian mbappé se trata de nada más y nada menos que el jugador revelación de la liga que juega cedido del getafe y que pertenece al manchester united de tan sólo 22 años de edad mason greenwood una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que ya hay total acuerdo del barça con greenwood para la próxima temporada greenwood no quiere regresar al manchester united y el barça va a meter como trueque del fichaje a ferrán torres el objetivo del club con este fichajazo ese reforzar y una vez por todas esa banda izquierda que tanto flaquea en el barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos